Mi nombre es Mauricio Marinovich, soy el chef de Chiracaba. Vamos a enseñarle cómo se debe preparar el arroz chino de Chiracaba, sus principales ingredientes son el arroz chino. Coloque en un wok un poquito de aceite común y espere que el aceite esté bien caliente. Luego, flamear las carnes. Agrega las verduras, cebolla, zanahoria y pimentón. Después, revuelva hasta que quede bien precocido. Luego, agregar arroz. Una cucharita de sal china y una pizca de pimienta. Todo eso, revolver. Agrega la salsa de soya para dar color y sabor oriental. Por último, echa raíces chinas. Disfrute de este y otros platos más con nuestro chef Mauricio Marinovich en Chiracaba. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!